Música Hola, hoy vamos a hacer un pastel frío de salmón con pan de molde sin corteza. Necesitaremos 6 rebanadas de pan de molde, un cuarto de salmón ahumado, 6 palitos de surimi, una lata de atún que escurriremos, 2 pimientos de piquillo, unas aceitunas rellenas, 5 anchoas, mayonesa, 4 gambas cocidas saladas y 2 huevos duros. Podéis variar los ingredientes, trocearemos el surimi y luego el contenido de las latas lo vamos a trocear y lo vamos a escurrir bien, luego lo mezclamos todo y añadimos un poquito de mayonesa. Una vez ya tenemos hecha la mezcla bien mezclada, cogeremos un molde rectangular y lo vamos a forrar con film transparente, luego le pondremos una capa de salmón ahumado, seguidamente pondremos 2 rebanadas de pan de molde y ahora encima de las rebanadas vamos a untar con la mezcla de la mayonesa. Cuando tengamos la capa hecha, taparemos con otras 2 rebanadas y otra vez dispondremos otra capa de la mezcla con la mayonesa. Por último, volvemos a poner ya como última las 2 últimas rebanadas y con el film transparente vamos a ir cerrando nuestro pastel frío. Ya cerrado lo hemos de meter en la nevera y ha de quedar reservado un mínimo de 2 horas. Transcurridas las 2 horas, entonces vamos a sacar nuestro pastel, vamos a abrir un poco el film transparente, ponemos una fuente y le damos la vuelta. De esta manera lo vamos a desmoldar. Le retiramos bien el film transparente y ya lo podemos decorar a nuestro gusto. Si quedan trozos que les falta salmón, le ponemos un poquito, lo arreglamos, ha de quedar así. Queda muy fresquito y compacto y luego ya los adornos, como queráis, podéis ponerlos al gusto. Yo en este caso he utilizado unas anchoas y un par de gambas saladas cocidas que tenía reservadas. ¿Veis? Ha quedado así. Espero que os guste y bueno, si os ha gustado la receta, pues muchas gracias. No os olvidéis de suscribiros al canal y de tocar la campanita para no perderos las siguientes recetas. Así que bueno, muchas gracias por todo y nos volvemos a ver en la siguiente receta. Espero que os salga muy bien y podéis dejarme cualquier comentario. Gracias.